En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón de la banda, le pone a mi canto en pie. Y cuando el gama es borrón, es posible que se fusiona, porque el hiribón se toma al compadre la vanguardia. Porque el hiribón se toma al compadre la vanguardia. En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón se toma al compadre la vanguardia. En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón se toma al compadre la vanguardia. En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón se toma al compadre la vanguardia. En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón se toma al compadre la vanguardia. En el amor de brillar, de la música privada, el hiribón se toma al compadre la vanguardia.